Saludos queridos amigos Hoy nos encontramos en la ciudad de Santiago de los Caballeros En la República Dominicana Y estamos grabando en vista de 360 grados El Monumento de Santiago Vamos a aprovechar estas hermosas vistas Para contarles un poco de la historia de esta maravillosa obra La historia del monumento a los héroes de la restauración Es prácticamente desconocida por la mayoría de los habitantes de Santiago De los Caballeros y también del país Ha sido simplificada diciendo que originalmente honró la paz de Trujillo Y que en la caída de la dictadura Fue dedicado a los paladines de la guerra de la restauración Su devenir enciera multiplicidad de detalles Lo mismo que el lugar de su plazamiento El Cerro del Castillo Que por si solo ya tiene su propia historia Todo ese cerro donde fue construido el monumento Se llamó o se llama todavía Cerro del Castillo La construcción del monumento de Santiago duró 8 años Desde el año 1944 hasta el año de 1952 Pero no fue hasta el 30 de septiembre del año 1953 Que fue inaugurada con el nombre de Monumento a la Paz de Trujillo A pesar de que la obra se inauguró el 30 de septiembre Esta no llegó a ser oficializada Por el presidente de este momento Que era Rafael Leonidas Trujillo Por ciertas inconformidades Con el muralista Vela Zanetti En el 1961 En 1961 Con la caída de la dictadura de Trujillo El monumento pasó de llamarse Monumento a la Paz de Trujillo A Monumento a los Héroes De la Restauración Mediante la Ley 5724 Del 29 de diciembre De ese mismo año 1961 El monolito que está ubicado En el centro de la ciudad de Santiago Fue diseñado por el arquitecto militar dominicano Henry Casón Bona Quien junto al ingeniero Mauricio Álvarez Perelló Y el maestro de obra Julio César Menicucci Rodríguez Erigió la longeva infraestructura Gaxón Bona Impregnó en el diseño del monumento Un estilo arquitectónico Neoplásico tardío Con una mezcla de orden Corintio El monumento es una torre De 70 metros de altura Cubierta parcialmente Con mármol De las minas de Samaná En su interior Se encuentran unas escaleras De unos 365 Perdaños Que conducen al tope De la misma También alberga Morales Del afamado Pintor Español Vela Sanetti Actualmente funciona Un museo Sobre los héroes De la restauración Aunque Rafael Leonidas Trujillo Rompe la cadena De la deuda externa El mural Incomodó al dictador Quien mostró Un claro rechazo Hacia la infraestructura Y decidió Marcharse del lugar Sin dejar Oficializada la obra Pero no sin antes Aclararle Frente a frente A Vela Sanetti Que en la República Dominicana En ese momento No había esclavos Como decía En su mural La desconformidad Del dictador Fue tan grande Que durante el resto De su mandato Presidencial Visitó el lugar Solamente una vez En el año 1955 Seis años Antes de su Asesinato 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 Gracias por ver el video.